hola amigos aquí nuevamente trayéndoles un vídeo navideño quédense viendo el vídeo hasta el final porque yo sé que les va a gustar mucho está fácil económico bonito y elegante así que vamos a empezar primer pino navideño para esta idea recorte una tela en color cremita o blanca en forma triangular porque voy a utilizar este conito que mide aproximadamente nueve centímetros y medio por 30 centímetros entonces lo que hice fue ponerlo ahí mismo y en el bordecito ponerle la silicona caliente darle la vueltita y también ponerle en la otra orilla y pegarlo esto es súper fácil de hacer al final le recorte un poquitito porque me quedó un poco grande y le recorte para que le salieran unas pestañitas y así poderlos pegar con silicón caliente y poderlos doblar más fácilmente forrar con tela estos tipos de cono es muy fácil de hacer ya al final entonces recorte un círculo y también pegándolo con silicón caliente lo puse en la parte de abajo para que así tuviera la terminación un poco más delicada más bonita de igual manera hice con la parte de arriba de la punta lo recorte le saqué unas pestañitas también las pegué con silicón y ya esas solamente las doblé hacia adentro ahora vamos a utilizar un alambre que es un alambre de bisutería yo lo tenía ya aquí en casa pero lo venden también en michael's en el dólar 3 también los he visto de colores y le voy a hacer un huequito en la parte de abajo a la tela y también al icopor le voy a meter el alambre ahí bien metidito y voy a empezar a correr el alambre alrededor llevándolo como en forma espiral hacia la parte de arriba ustedes miren a ver si les dejan bastante espacio le dejan menos aquí es dependiendo de cómo tú lo quieras hacer pero esto está también fácil de hacer y de manejar y al final ya lo corté y lo enterré también y más o menos va a quedar así ahora yo tengo esto que son como unas piedritas también de bisutería pero estas son de plástico y las voy a pegar con silicón caliente pero no en el alambre porque se me puede caer tendría que pegarlo con algún pegamento más fuerte como el e6000 pero lo pegaré con la silicona caliente sobre la tela pero unos por debajo del alambre y otros por la parte de arriba pegándolos sin que tengan ningún orden ni nada de esto sino que queden más bien como dispersos todos ahí en el pino y queda bien bonito yo hice de estos dos de ellos en dos diferentes tamaños vea qué preciosos quedaron segundo pino navideño para esta idea voy a usar un cono un poquito más grande voy a hacer lo mismo que en la primera idea lo único que voy a usar una tela en color rojo ustedes pueden hacer estos tipos de pino también con cartón pero el único problema es que cuando los guarden se les pueden dañar yo he hecho anteriormente pinos de cartulina y de verdad que no son muy fuertes por eso me gusta usar este material que es tecnopor icopor o unicel usaré unas lentejuelas en color rojo pero estas son unas lentejuelas gigantes entonces voy a empezar desde la parte de abajo del cono a pegarlas con silicón caliente le voy a dar un círculo completo voy a cortar y después empiezo el segundo círculo el tercero el cuarto hasta que lo llene completamente hasta arriba yo conseguí estas lentejuelas en un lugar que se llama moda telas en guadalajara pero esto lo venden en los lugares donde vendan adornos listones cintas y telas venden muchas cosas porque puedes tener otra idea de un cordoncito en color dorado plateado si estás haciendo algún cono en azul se vería muy lindo con color plateado o dorado lo único que con estas tienes que tener un poquito de delicadeza porque ellas vienen a veces como torcidas entonces tienes que arreglarlas muy bien para que te queden todas bien parejitas también hice dos de ellas de diferente tamaño entonces ustedes le pueden poner una estrellita en la parte de arriba esta la encontré en la tienda del dólar 3 en color plateado o también esta otra en color dorado o pueden ponerle alguna base pero yo las voy a dejar así porque me parece que lucen como sencillas elegantes y bonitas tercer pino navideño para esta idea voy a usar unos palitos de bambú estos miden 12 pulgadas y son de tamaño jumbo y también un arito de estos de bordar entonces voy a usar cinco palitos de bambú y el arito lo van a poner en el medio van a tomar primeramente dos palitos de estos y vamos a usar la silicón caliente para que pegue inmediatamente pero también vamos a usar el pegamento de madera entonces vas a poner el tercer palito van a dejar un espacio en la parte de abajo sigue pegando con la silicona y van poniendo los otros palitos hacia alrededor que vayan formando como el pinito enseguida lo que pegaste con silicona entonces vas a ponerle bastante pegamento de madera la silicona caliente pega inmediatamente pero ella se despega después se te va a desbaratar entonces es mejor que uses este pegamento de madera que no es muy caro no es muy caro de conseguirlo y pega muy bien y te va a quedar el trabajo bonito y duradero que es lo importante después vas a empezar a pegar los palitos en el aro de bordar en la parte de abajo también con silicón caliente y ya una vez que los tengas todos pegaditos vas a ponerle el pegamento blanco para madera todo también en cada palito échale bastante y déjalo secar como una hora más o menos para que después lo pueda pintar yo lo voy a pintar con pintura de aerosol en color blanco y mira más o menos quedan así entonces voy a usar una cobertura que se usan para las hojas estas son unas coberturas escolares o para oficina y le voy a quitar la partecita del medio solamente vamos a usar la parte transparente mira es más o menos así y lo que vamos a hacer es poner el conito en esa parte lo van a medir muy bien no importa que no les tape mucho la parte de arriba pero que la parte de abajo si quede bien tapadita todo alrededor le ponen silicón caliente para que te ayudes a que quede bien pegada y la van a recortar porque tiene que quedar bien precisa que no le sobre ni que le falte y la van pegando cuidado con silicón caliente le ponen unas gotitas y luego en el borde de arriba hacia abajo para que lo peguen muy bien y así fue como me quedaron los dos pinitos si tú quieres los puedes dejar así pero yo quiero que me queden más bonitos entonces yo tengo esta cadena que es en color dorado y tiene unas diamanticos lo más de lindo y voy a empezar a pegarlo con silicón caliente en la punta del pino empecé como un poquito más abajo y le voy a dar más o menos como unas cinco o seis vueltas para que me tape toda esta parte de los palitos blancos y ya al final le van a dar vueltas y le pegan con silicón varias vueltas hasta que quede el círculo cada vez más pequeño y te tape todo completamente y vean cómo se ve precioso enseguida vamos a empezar a pegar la cadenita de arriba hacia abajo en frente de cada palito esto sí va a quedar muy bien pegado con la silicona caliente porque como es plástico entonces no se va a despegar ya al final entonces van a ponerlo en la parte del aro de lado a lado lo pegan también ahí lo tienen que cortar y lo van pegando después para que no les vaya a quedar así como muy bultoso en las partes que pegaste en forma vertical y vean amigos el resultado final qué tal les parece a ustedes esto entonces ésta la pueden usar con unas lucecitas por dentro se va a ver súper lindo muy elegante o lo pueden dejar así normal como ustedes quieran o también lo que pueden hacer es llenarlo con esferitas pequeñas del color navideño que estés usando otra opción que puedes tener es ponerle ramitas de color verde y alguna que otra cerecita bueno amigos gracias por haber visto todo el vídeo siempre les comparto muchas ideas así que no se les olvide regalarme un like porque de esta manera puedo seguir sacándole vídeos cada semana a mí me encanta compartirle nuevas cosas para que también se animen así es de que besitos a todos y nos estamos viendo en el siguiente vídeo chao chau m a m me como me rana me 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 ¡Suscríbete!